Vamos a partir también de otra idea y esta idea también es muy importante, por eso la resalto, porque lo más importante del escenario no es que sea digital o no lo sea, lo más importante es el docente que evalúa. Lo que necesitan los estudiantes para aprender en cualquier escenario digital es la presencia social docente para mejorar algo que está en proceso. Claro, esto no puede dejarse todo a la plataforma, por muy bueno que sea el diseño instructivo de la plataforma, tampoco puede ser algo puntual y tampoco puede hacer prevalecer lo tecnológico sobre lo pedagógico. Yo insisto, vuelvo a repetir otra vez, que mi idea es defender lo pedagógico en un entorno como éste, por lo tanto probablemente yo difiera, esta posición difiera de la de un técnico en el learning. La idea es que son complementarios, así lo dice, lo afirma la investigación educativa y lo hace desde hace bastante tiempo.